¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Porque es miércoles, miércoles de fútbol y el día de hoy amigos tendremos un partidazo ya que las chicas de la selección mexicana femenil se enfrentan a la selección de Brasil en partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Oro Woman. Señores, este partidazo se va a jugar este miércoles 6 de marzo y dará inicio a las 8 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder de este partidazo. ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Pero amigos, confío plenamente en la selección de México en que logrará sacar la victoria y obtener su pase hasta las semifinales. Y bueno amigos, el partido entre la selección de México femenil y la selección de Brasil correspondiente a los cuartos de final de la Copa Oro lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la Copa Oro son única y exclusivamente transmitidos por la señal de ESPN y por la señal de ESPN2. Mucho ojo que si tú cuentas con Megacable, podrás estar viendo este partidazo el miércoles 6 de marzo a las 9 de la noche por el canal 303 que viene siendo el canal de ESPN2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!